¡Cuidado! 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 Estos escorpiones siguen buscando problemas. ¿Qué te ocurre? ¿Todavía sigues pensando en esa chica? ¿Qué estás loco? Bueno, no sé. Yo solamente estaba pensando en que... No pienses tanto. ¡Dani! ¡Chuchos! ¡Kiriki! ¡Vengan acá! ¡Vengan a comer algo! ¡Está delicioso! ¿Qué pasa? Comience la sesión. ¿Saben lo que oí? El año pasado, la policía se apareció en la ruta del tren y se llevó a todo el mundo a la cárcel. ¿Y? Nadie podrá alcanzar el relámpago. ¿Así? ¿Te tienen herido, Dani? Pésame los pies, Luis. Con gusto. No sé. Yo no entiendo a estas chicas. Solo sirven para una cosa. ¿Y qué va a hacer uno con ellas las otras 23 horas con 45 minutos del día, eh? ¿Eso es todo? ¿15 minutos? Sí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Pongo otra pieza? Sí. Necesito monedas. Gracias. Ahora vuelvo. Sí. Muchachos. Escuchen. Hola, Dani. Ahora no. Más tarde. ¿Y qué vas a hacer luego? Ahora no, luego. Llámame. Hola, Sandy. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me alegro. Oye, Sandy, desde hace mucho que he querido hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre la noche de la fogata. Sobre lo que te hice. Fue terrible. Fui un canalla. Y es que ese no era yo, ¿entiendes? Bueno, sí. Sí era yo, claro. Pero no era yo. Es que yo tengo... Es que... Yo tengo cierta imagen. ¿Comprendes? Y esa imagen es... Por eso me gusta tanta toma. Es una persona tan sencilla. Sencillo y tonto. Lástima que tiene el cerebro en los músculos. ¿Estás celoso? ¿Celoso? ¿Yo? Sandy, por favor, no me hagas reír. ¿Tú qué has hecho que valga la pena? Vamos, estos idiotas no me llegan ni a los talones. Habrá que verlo para creerlo.